Carlitos ya de vuelta aquí en Dímelo con tus compañeros, ¿cómo te sientes? De regreso, feliz de la vida, pues me divierto mucho cuando vengo aquí a trabajar Digo, yo no lo veo como un trabajo, vengo y me divierto y por eso estoy feliz Excelente, oye, ¿y ya te extrañaba o no? ¿Ya los extrañabas tú? Mira, gracias a toda la gente que me escribió de ¿qué? ¿Cuándo regresas? Y así, pues qué chido, y a los que no, pues ni modo, ya estoy aquí otra vez Excelente, oye Pero sí fue verdad lo que dijo Plan B, la verdad, sí, ¿para qué miento? Me quedé dormido, me desperté cuando el programa llevaba como unos dos minutos de haber comenzado Estaban dando la bienvenida, me desperté y ching, dije ya la regué Y pues ya, por más rápido que vine, no Estaba acostado conmigo, bien rico La dorra, ¿cómo si era la dorra? Oye, y pero pues ya, ya no va a pasar esto ya, porque la gente te extrañó, ¿eh? No, lo que pasa es que, te voy a platicar cómo fue El domingo tuve mucho trabajo, entonces me fui a trabajar, llegué como a las 4 de la mañana a mi casa Y fue, bueno, ya he llegado a esa hora y me despierto, lo que pasa es que estuve cargando cosas y así Y sí fue como que el cuerpo ya no resistió Y me quedé dormido, ni modo No, pues así suele suceder, sí, sí, sí Esperemos y no vuelvo a pasar, porque a lo mejor sí me corren No, 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 pues ya estás de regreso, que es lo bueno, pues mándale un saludo a toda tu gente Un saludo para todos los que me escribieron en las redes sociales de que ya regresara y todo No fue nada, pues yo pensé que iba a pasar más, afortunadamente nomás fue una suspensión y no va a volver a suceder Excelente, nos vemos Carlitos Gracias Charlie